muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación con svelte en este nuevo vídeo vamos a ver una serie de conceptos de hecho vamos a ver un ejemplo de un contador que es el más típico ejemplo cuando estás trabajando con algún framework para que veas el uso del estado es el uso de los eventos del dom etcétera etcétera aunque en svelte no tiene un dom como tal pero bueno vamos a estar viendo esto vale y vamos a verla no voy a ver la diferencia entre un lenguaje pero entre un framework o una librería y svelte porque tampoco vamos a hacer el vídeo muy largo y generando diferentes ejemplos etcétera pero si vamos a ver lo sencillo que es crear este tipo de aplicaciones con svelte vale el ejemplo es muy simple y de hecho lo vamos a ver muy muy rápido y luego lo vamos a comparar un poquito vale vamos a crear una variable que se llame contador y que esté inicializada en cero vale vamos a hacer una función que se llama sumar vale y va a ser por lo mismo una run función y lo único que ocupa donde te vas tú para mí aquí perfecto lo que va a hacer esto es aumentar el contador en más uno de acuerdo lo mismo vamos a hacer para una función de restar vale esto es súper simple de hecho no tiene mucha complicación pero es para que veas el ejemplo de lo fácil que es crear este tipo de aplicaciones vale listos tenemos un contador tenemos sumar tenemos restar tenemos que implementar todo esto dentro de elementos html no entonces vamos a crear un h1 ejemplo de contador típico la virgen con el teclado y bueno aquí vamos a poner lo que va del contador el contador vale dos puntos contador como veis a explicar de todo esto vale poco a poco un botón y uno un clic que sea sumar y diga sumar y lo mismo para un restar de acuerdo nada nada fuera de lo común pero sí si no fuera porque una vez que ya tenemos esto literalmente esto está funcionando y si nos vamos lo tenemos aquí lo puedes ver tú puedes ir sumando al contador para aumentarlo un poquito que se vea mejor y puedes restar al contador con los datos están sumando espérate sumar restar aquí este es un menos 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 y aquí se llama restar restar listos sumas y restas al contador vale esto en angular en view o en react bueno como mínimo no te lleva el doble de tiempo lo que realmente no es tan complicado pero en realidad no te lleva el poco tiempo que te llevan svelte no te lleva la simplicidad de código de script que te trae svelte como mínimo en view ya tienes que estar generando un modelo un punto de anclaje instanciando el componente diciéndole qué tipo de componentes vas a tener y dentro del modelo tienes que instanciar alguna propiedad que se llame contador luego generar las computed properties para que se muestren etcétera etcétera en react ya tienes que estar utilizando react el tema de use state importarlo generar el estado llamar a la función del estado dentro de la función del contador sumar etcétera vale entonces aquí una variable contador una función sumar una función restar y las llamas estos conceptos los veremos un poquito más adelante vale el tema de esto es un ejemplo está dentro del contexto de toda la aplicación este contador si te fijas no se está reseteando vale entonces guarda un estado de aplicación guarda un valor dentro de la aplicación como un estado y es simplemente una variable o sea no es que no le estamos diciendo y esto es un redux vale o esto es un api context nada 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 solamente estamos diciendo oye una variable contador y el día de interés la interpreta como que es una variable de estado llamemos para que me alma perdón para bajar manejar elementos del dom estamos llamando a funciones muy sencillamente como puedes ver a un clic de hecho tienes muchas más vale tienes un sub me bueno supongo que vamos leemos lo vemos está tienes de todo vale esa no no te va a faltar de nada de acuerdo entonces así llamamos a los eventos del dom representar una función en para un evento es muy sencilla sólo con los brackets y de hecho representar valores de variables dentro de nuestros elementos html también es muy sencillo vale solamente vamos a ampliar esto un poco también no perfecto solamente con estos brackets de aquí ya lo tienes hecho esto lo único que hace es evaluar javascript dentro de nuestro html vamos a poner un ejemplo yo pongo aquí un otro párrafo pongo esto y algún 2 más 2 de acuerdo que te crees que el resultado me va a dar esto bueno pues mira 4 vale entonces lo que hace es evaluar de acuerdo todo lo que te pongas entre llaves lo evaluará como código javascript veremos que tenemos sentencias de control de flujo como son if if else el shift etcétera veremos que tenemos bucles como for wild wild veremos que tenemos un sinfín de variedades vale incluso de código javascript que nosotros podemos realizar aquí el código más típico que te pone el ejemplo vale es que tú quieres por ejemplo una variable de texto es igual a hola y luego tu interpoles este texto aquí y le hagas un tu uppercase de acuerdo entonces tú al hacer esto ahora necesitará la llamada de acuerdo entonces tú al hacer esto pues ves que ya te lo pone en mayúsculas entonces aquí puedes estar llamando funciones típicas de lo que es una clase string dentro de javascript etcétera 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 esto es para que veáis la diferencia buena diferencia no la ventaja cuál era la ventaja que tiene este framework a los otros muchos lo ven como una desventaja pero yo en lo personal pues el hecho de poder instanciar mi html aquí de una forma más simple solamente llamar a un script como si yo estuviese trabajando con javascript puro o sea no estoy haciendo bueno esto es un poco de más que 6 algunos de la root function todavía no me sonará mucho pero que me estamos refiriendo a que es muy sencillo vale de una manera muy sencilla aquí por ejemplo no estamos instanciando un estado llamando ese estado cambiando el valor nada es súper simple es súper simple y a medida que vayamos viendo ejemplos lo veremos más en lo veremos más en detalle veremos más eventos del dom vale veremos más interpolación de variables veremos más un poquito lo que es el estado de una obligación etcétera pero bueno es un pequeño avance vale para que veas la potenciabilidad de este framework y la diferencia que tiene con frameworks que están a su altura vale porque muchos a svelte lo tienen como muy de tapadillo como que ni siquiera saben que existe pero en lo personal creo que es un framework de tener muy en cuenta vale chicos pues nada esto ha sido todo espero que te haya gustado que te sirva de ayuda si es así ya sabes suscríbete me dejas un like y nos vemos en los siguientes vídeos un saludo y hasta luego